Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues primero para contextualizar, ¿qué es RIMIS y a qué dedica su trabajo? ¿Cuál es la labor en la que se ocupa, Rodrigo? Sí, RIMIS es un centro de estudios, de investigación y acción, nosotros decimos, latinoamericano, que se ocupa en entender y acompañar las transformaciones de la ruralidad en la región. Tenemos proyectos que van desde México hasta Chile y estudiamos la ruralidad en un sentido amplio, no solamente esa ruralidad que en general se asocia como más tradicional, aislada, sino también todo lo que son los flujos con ciudades intermedias, cadenas de valor, del mundo apícola, agrícola, pesquero, etc. Y en ese contexto, esta encuesta que realizan, ¿cuál fue el objetivo de desarrollarla y por qué esta encuesta sobre seguridad o inseguridad alimentaria y alimentación y por qué se elige además a estas dos regiones, la Araucanía y los lagos? Sí, ¿cómo llegamos a esto? Fue porque el 2020, cuando estábamos en pleno encierro, nosotros tenemos una red de investigación con distintas universidades y centros de estudio en Colombia, en Ecuador, en México, y hubo un llamado de la cooperación canadiense que le interesaba conocer cuáles eran los impactos en vivo e indirecto, digamos, a medida que se iban desarrollando del COVID-19 en la población y específicamente la agricultura familiar campesina. Entonces nosotros en esta investigación seleccionamos dos territorios en cinco países y para el caso chileno seleccionamos la Araucanía y los lagos porque son regiones que concentran una gran parte de la agricultura familiar campesina, tienen tasas de pobreza importantes asociadas a este sector y también teníamos contactos que nos permitían entrar en estos territorios cuando estaba todo cerrado, ¿no? Que era algo no menor si nos acordamos de lo que estaba pasando ahí en abril-mayo del 2020. Vamos a los datos entonces, porque hay datos interesantes que aporta este estudio. Rodrigo, ¿cuáles, desde tu punto de vista, son los principales datos que efectivamente entrega la encuesta? Yo creo que los principales datos que entrega la encuesta y que también los complementamos con investigación cualitativa en terreno, con visitas periódicas, trabajo etnográfico, son diría que tres. El primero es que la inseguridad alimentaria moderada y severa, es decir, gente que restringe lo que consume y deja de consumir alimentos a veces en el día, que esa sería la severa, tiende a aumentar en ambas regiones y eso es un elemento no menor. Otro es que la inseguridad alimentaria severa también aumenta en estas regiones y sobre todo en las comunas rurales. Y por último, es que los problemas de inseguridad alimentaria se concentran en hogares liderados por mujeres, que es algo que se observa en general con cierta frecuencia en los hogares que son más pobres y que también confirman ahora, por ejemplo, los datos que está entregando la encuesta CACEN. Sí, fíjate que yo leí, digamos, lo que ustedes me enviaron, vi algunos reportes de prensa igual, y son datos de alguna manera preocupantes. Ya mencionabas tú, la CACEN, que habla, digamos, de una disminución, no estamos apareciendo, digamos, en la punta de los indicadores de pobreza. Sin embargo, no dejan de ser preocupantes estos datos. Es decir, hay gente en esta región y en la región de Los Lagos que eventualmente no come nada en el día y es una paradoja de alguna manera, ¿no? Porque somos una de las regiones que abastece efectivamente de granos y de otros productos al país o a gran parte del país, ¿no? ¿Cómo se entiende, cómo se conjugan, digamos, estos dos elementos, no? Es una paradoja que a nosotros nos interesa mucho de relevar, de mostrar a través de nuestros estudios la prensa, también hacia instituciones de gobierno para que tomen atención en esto, y se explica de distintas maneras. Lo primero es que la ruralidad es mucho más compleja de lo que muchas veces se piensa, en el sentido de que no todos los hogares rurales tienen acceso a la tierra. Porque en general uno dice, bueno, los rurales cultivan lo que comen, pero no sucede en todos los casos. Muchas veces la gente que habita en zonas rurales, por ejemplo, en Perkenco, digamos, puede habitar un sector que uno va y dice, bueno, esto es urbano, pero bueno, las mediciones generales, estandarizadas, pertenecen a sectores rurales y no tienen tierra. Entonces son viviendas, digamos, que tienen un patio menor donde no pueden cultivar y trabajan en servicios, y durante la pandemia muchos de esos servicios se detuvieron, por lo tanto tuvieron restricciones en sus ingresos, y no pudieron acceder a alimentos. Eso por una parte, porque lo rural podría experimentar estas mayores tasas de, digamos, de inseguridad alimentaria. Y lo segundo es que también se piensa que muchas veces por comer ya no hay hambre, ¿no? Pero si yo me alimento solo de papa, papa y té, o pan y té, o arroz y té, digamos, hay inseguridad alimentaria porque hay una menor diversificación de los alimentos que yo consumo, y por lo tanto hay una fragilidad en términos nutricionales. Y eso también es lo que está entregando esta encuesta y que lo vemos en las entrevistas que hicimos en Terrenos, ¿no? Mucha gente tuvo que limitar, a partir de las restricciones económicas, la diversificación de alimentos, y pudo comer lo que cultivaba en algunos casos, que era papa, o solamente papa y cordero, y eso es una, digamos, una manifestación de la inseguridad alimentaria. Y en los casos de ruralidad urbana, simplemente era lo que, digamos, comiendo tallarines, pasta, todos los días, y eso también es otra forma de expresión de la inseguridad alimentaria. Ahora, si quisiéramos desagregar datos, ya mencionabas tú el tema de género, ¿no? Bueno, hemos revisado en este mismo programa y hemos analizado a alguna manera las complejidades que tiene ser mujer en una región como esta, y uno lo ve, por ejemplo, en términos políticos, en esta región tenemos dos alcaldesas de 32 comunas, ¿no? Entonces, al parecer, ser mujer en esta región, y además ser mapuche, representa, digamos, ciertas complejidades. Entonces, si quisiéramos desagregar esos datos en la encuesta, ¿qué nos indica el estudio, Rodrigo? Exactamente, y es una, lo que llamamos en, digamos, en el tema, en términos estadísticos, una correlación significativa que se presenta en muchos estudios. Entonces, lamentablemente, ser mujer, ser indígena, también tener más hijos, el número de hijos en un hogar, tiene más probabilidades de que ese hogar tenga altas tasas de pobreza y, en este caso, inseguridad alimentaria. Yo agregaría un punto más, una variable, también la migración. Este iba a plantear eso, este iba a plantear precisamente lo mismo. Ya, no digo nada. Sí, o sea, las altas tasas de migración, y es lo que ahora también confirma la encuesta CACEN, están asociadas también a estas tendencias de pobreza. Son datos alarmantes, pero al mismo tiempo, es lo que permite integrar información para que se tomen mejores decisiones en políticas públicas. Bueno, vamos a eso en honor al tiempo, Rodrigo. Claro, porque en términos de las causas que determinan este escenario, uno pudiera pensar, mira, cuánto influyen efectivamente los factores externos, fundamentalmente COVID-19, la guerra ruso-ucraniana que, de alguna manera, afecta con el tema de los granos, aceite y otros. ¿Y cuánto estructural hay también en esto respecto de estas políticas públicas que tú comentas que estimulan efectivamente la disminución o el aumento? Entonces, no están funcionando las políticas públicas. Pero también, ¿cuánto hay de esconder, de alguna manera, estas cuestiones estructurales de las políticas públicas precisamente en estos factores exógenos? Es una muy buena pregunta. Nosotros comenzamos este estudio, digamos, valga la redundancia, estudiando el impacto del COVID en la seguridad alimentaria. Pero al poco andar, nos dimos cuenta que el COVID es un shock más entre muchos. O sea, la inflación es un shock en sí mismo, porque afecta cuánto, digamos, el bolsillo de la familia y cuánto alimento ellos pueden exceder en términos de diversidad, alimentos frescos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una suerte de factores estructurales que van mostrando que esto no es un efecto aislado, esporádico, específico, sino que son tendencias que se van regularizando en el tiempo. Y esto está muy ligado a las tasas de pobreza estructural que hoy día tiene nuestra sociedad. Y muchas veces no están simplemente visualizadas en términos de pobreza por ingreso, que es como los números que integra la encuesta que hacen ahora, de un 6,5%, uno puede decir, pero eso es bajo, ¿no?, para estos niveles de inseguridad alimentaria. Ahora, si uno observa los niveles de pobreza en términos de pobreza multidimensional, integrando, por ejemplo, temas de vivienda, trabajo, salud, etcétera, ahí las tasas de pobreza son mucho más cercanas a las cifras que nosotros arrojamos en este estudio. O sea, ahí se entiende cómo esto es un fenómeno estructural que no se puede asociar simplemente al ingreso que percibe una familia, sino que también hay otros factores que están asociados a eso, a ello. Había una crítica, Rodrigo, hace algunas semanas y tanto atrás, de parte de un ejecutivo de la Ballum Latam, respecto de la encuesta CACEN y de cómo está reflejada en esa encuesta la preocupación que el Estado tiene y manifiesta por el mundo rural. Y ellos representaban en la carta que efectivamente hay un descuido de parte del Estado, antiguo, no es nuevo esto, del mundo rural. ¿Compartes tú de alguna manera, a partir de los datos que entrega este estudio, esa opinión de parte de la gente Ballum Latam? Lo comparto en el sentido de que esto no es, digamos, una voluntad expresa, pero hay brechas de desigualdad que se sostienen en el tiempo entre el mundo urbano y rural. Y ahí hay una deuda, digamos, histórica del Estado de Chile con la población rural. Y esto, insisto, si uno ve la pobreza solo por ingreso, está cada vez más estrecha esa brecha. Es prácticamente la misma tasa de pobreza en lo rural que en lo urbano. Pero si uno ve la pobreza multidimensional, que integra vivienda, trabajo, redes sociales, salud, medio ambiente, digamos, las tasas de la brecha es mucho más alta, es más de 10 puntos. Entonces ahí aparece fuertemente la distancia que hay entre la vida que hay en la sociedad urbana y rural. Y en ese sentido es un foco de atención y ese es nuestro trabajo de llamar la atención para que se tomen las medidas necesarias para reducir esa brecha. Y a nivel... Este es como lo que nos decían en el colegio cuando uno llegaba a hacer la tarea porque el compañero no lo había hecho, ¿no? Mal de todo es consuelo de tonto, decía la profesora. Y quizá la comparación no buena, pero a nivel latinoamericano, ustedes que tienen, digamos, una mirada y un estudio también respecto de otros países en Latinoamérica, ¿cómo está la realidad chilena, Rodrigo? Debo decir que a nivel latinoamericano nuestra realidad es mucho más... Es mejor, digamos. A pesar de que sabemos los problemas que hay en Chile y no quiero minimizarlo, si uno, por lo menos este estudio, que tiene dos territorios también en México, en Ecuador, en Colombia y en Guatemala, las tasas de inseguridad alimentaria son menores y los efectos de la pandemia y los shock también son menores en las familias campesinas. Las tasas son alarmantes en países como Guatemala, que tiene una desnutrición estructural histórica y nosotros hemos hecho terreno ahí. Yo estuve hace algunos meses visitando esas comunidades y las cosas que uno enfrenta y ve son muy distintas a las que hay en Chile. Ahora, eso no quiere decir que nos podamos dormir en los laureles y estamos haciendo las cosas bien. Hay que mejorar, pero a nivel comparativo hay cosas que se están haciendo mejor en Chile y eso también hay que reconocerlo. Claro, finalmente, detrás de las cifras, digamos, en los porcentajes, se esconde, digamos, de alguna manera, ¿no? Gente que estas explicaciones nos lo dejan contentos porque está pasando hambre, porque está comiendo, digamos, de manera monótona todos los días y que está entonces en un proceso o viviendo, digamos, de inseguridad alimentaria que es preocupante. Bueno, en mayo de este año, el gobierno, Rodrigo, lanzó la estrategia Juntos Alimentamos Chile que cuenta con 10 medidas que buscan avanzar en sistemas alimentarios más sostenibles que fueron concebidas, además, en una comisión de trabajo que involucró la participación de 8 ministerios. Primero, ¿qué te parece esto? Y segundo, no se observa, fíjate, desde mi punto de vista, un cambio en la gobernanza de esta estrategia. Es decir, no hay participación de los territorios, digamos, en el diseño de esta estrategia, al menos en lo que se anunció, digamos, pareciera que no. Sí, en algo de eso concuerdo. Participé en una entrevista de un medio alemán hace poco que nos preguntaba, lo mismo a la institución, cómo veíamos esta política dentro de otras que se están tomando en la región. Y efectivamente, la lista de medidas, que son 10, son muy interesantes, nadie podría estar en desacuerdo con lo que ahí está escrito, pero es importante ver el avance de esas medidas, cómo se ejecutan los territorios, cómo bajan, digamos, en qué consisten, cómo van avanzando a través del tiempo. Y creo que eso es un desafío no menor, porque hay que pasar, digamos, del diagnóstico a las transformaciones concretas. Y eso es algo que es importante seguir haciendo el rastro. Ahora hay un punto que a mí me interesa mucho de esa agenda, y creo que es importante conversar de temas de inseguridad alimentaria que están asociados a cifras de desnutrición y de malnutrición. Porque son temas medios tabú que a veces se desentienden, pero las tasas de obesidad infantil en Chile también son muy importantes y es importante que le pongamos atención a esas cosas porque es un fenómeno que está presente y en el largo plazo afectan los servicios de salud, el gasto familiar, etcétera, etcétera. Tiene muchas consecuencias en la vida social de Chile también. Pues sí, precisamente estaba pensando en eso, que es parte de las consecuencias, digamos, que tiene una realidad, una realidad como esta. Rodrigo Yañez, director ejecutivo de RIMIS, te agradezco muchísimo en la conversación y quedamos a tu disposición para lo que ustedes requieran, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, agradezco la invitación. Para nosotros es muy importante poder hacer difusión de nuestros resultados, que es algo que siempre se le critica al mundo de la investigación, que se encierra en su oficina, en su aula, y nosotros vamos a territorio, hacemos entrevistas, encuestas, para poder justamente participar de estos espacios. Así que muchas gracias por la invitación. Te agradezco a ti, que tengas buena tarde. Chao. Chao, buena tarde.